No te deseo mal, aunque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvide en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mi y van a preguntar también Que fue lo que paso si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y yo no miento Y somos los aguachiles chiquitita Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que paso si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Subtitulado por Jalía